Dice un principio divino que tenemos que aprender de las hormigas. No tienen ni capitán, ni gobernador, ni señor que las mande. Sin embargo, trabajan en el verano para cuando llegue el invierno. Pues el invierno en la vida de cada persona llegará. A pesar del buen momento para la compra de vivienda en el país y de todos los mecanismos y ayudas que ha generado el Ministerio de Vivienda, hay un grupo de personas que no ha podido comprar su casa propia. ¿Por qué? El presidente del Fondo Nacional del Ahorro tiene su propio diagnóstico. Esos ciudadanos, lamentablemente, tienen recalentado su consumo, tienen un exceso de crédito, tienen una situación desbordada en su interno que incluso les da pena confesarlo. Entonces, ¿nosotros qué le estamos diciendo a esos colombianos? Hombre, disminuyan su crédito, disminuyan su consumo, no se endeuden tanto. El colombiano se endeuda con una rapidez pavorosa. Y para lograr disminuir esos créditos, se requiere ser realista y hacer lo que nunca se ha hecho. Entre otros, un presupuesto donde se incluya lo que gana y gasta la familia y actuar de manera inteligente, pensando no solo en el hoy, sino en el mañana. Colombia fue llevado a unas enseñanzas difusas, a unas constantes en la sociedad que no tenían cimiento alguno. Se nos enseñó que para poder tener, teníamos que deber. Uno de los primeros consejos que se recibían de los amigos o conocidos es que si le decían a uno, es que si usted quiere tener algo, tiene que endeudarse. Eso no es cierto. Esa es una sociedad loca que fundó todos sus propósitos sobre la arena. Ahí no había consistencia. No, señor. Lo que procede es el ahorro que antecede. Si yo quiero tener vivienda, lo primero que tengo que hacer es ahorrar. Muy bien, muchachos. Existen entonces dos Colombias. Una Colombia que aún se debate en el consumo, en el gota a gota, en el préstamo, en el crédito, en la deuda. Una Colombia que está signada, llamada permanentemente, señalada, para que consuma, para que gaste. Le dan tarjetas, le dan clubes, le dan un mundo de cosas que bien pueda, que gaste ahorita y que pague después. Ahí se confunde Colombia. Pero hay una nueva Colombia, aquella que edifica sobre la roca. Sobre una economía que ha tenido una demostración en la historia de la humanidad, que es el ahorro. No aplacemos más la decisión de ahorrar y progresar. Mientras sigamos haciendo lo mismo, lo mismo vamos a obtener. El ahorro es la siembra que dará una cosecha de felicidad cuando compremos nuestra propia casa. Ahorro es inteligencia y futuro. El ahorro es una nueva cultura de la gente que quiere un mañana mejor. Por eso, soy muy optimista de los años por venir, de nuestra tarea por desarrollar. Yo veo hoy más de un millón y medio de ahorradores físicos que tiene esta entidad. Pero veo que eso sigue creciendo. A nosotros no nos alcanzan las 24 horas del día para atender determinados grupos de sociedad que quieren ahorrar, que quieren venir, que entienden que la sociedad del consumo nada produjo. Y que la sociedad del ahorro, por el contrario, edifica hacia la posteridad. ¡Muy bien, muchachos!